Se te fue en la mano ¿Cómo es eso que por ahí andas diciendo que solo Somos amigos Y yo todo enamorado y feliz De estar contigo Me quito el sombrero Es que actúas tan perfecto que cuando Cogías mi mano Sentía que tú me querías pero todo era mentira Porque solo Era el marrano Pero se acabó Conmigo perdió Ese tonto que te daba y que todo te gastaba Y pendiente de ti estaba pa' que nada te faltara Ya se cansó ¿Y qué vas a hacer con el que se fue? El que siempre fue gran tipo que te dio hasta palalipo y la plancha para el pelo y la comida pa'l perro Ya se cansó Se te fue en la mano Con razón allá en el barrio hasta los niños me gritaban Te fue en la mano Y hasta cachos me ponías pero yo Estaba sano Me quitó el sombrero Hasta en la cama fingías lo rico que te sentías Era mentira Era mentira Y mientras mi amor te daba mi dinero tú gastabas Porque todo Te lo creía Pero se acabó Conmigo perdió Ese tonto que te daba y que todo te gastaba Y pendiente de ti estaba pa' que nada te faltara Ya se cansó ¿Y qué vas a hacer con el que se fue? El que siempre fue gran tipo que te dio hasta palalipo y la plancha para el pelo y la comida pa'l perro Ya se cansó ¿Y qué vas a hacer con el que se fue?